El Valle de la Muerte, ubicado en el desierto de Mojave, en California, es uno de los sitios más bajos y secos de Norteamérica. También es uno de los más calientes. En 1913, los científicos le otorgaron el título del lugar más caliente de la Tierra, cuando una estación meteorológica registró una temperatura alta de 134 grados Fahrenheit. Ese récord se mantuvo por casi un siglo. Pero hoy en día, hay otros lugares en la Tierra que han superado ese récord. Existen más de 11,000 estaciones meteorológicas en todo el globo. Entonces pensarías que es fácil averiguar dónde se encuentra el lugar más caliente del mundo. Pero no es así. Los lugares más calientes de la Tierra incluyen el desierto de Sahara en África, el desierto del Gobi en Asia y el desierto de Sonora en Norteamérica. Los desiertos como estos tienen un clima tan riguroso y de ser tan remotos que acceder a ellos y monitorearlos sobre el terreno con estaciones meteorológicas no es práctico. Recientemente, los científicos de la Universidad de Montana utilizaron información del satélite Aqua de la NASA para analizar temperaturas de superficie a través de la Tierra. Descubrieron que no existe un solo lugar que podría ser considerado el más caliente. Durante el primer año del estudio, en el 2003, el lugar más caliente de la Tierra fueron las tierras baldías de Queensland, Australia, con aproximadamente 157 grados Fahrenheit. En el año 2008, el lugar más caliente resultó ser la depresión de Turfan en China, un área de piedra arenisca de color rojo oscuro, que se cocina con el sol de la tarde. Se registró a una temperatura de 152 grados Fahrenheit. Pero en cada otro año de la encuesta, el desierto de Lut, en Irán, obtuvo la distinción del lugar más caliente. El récord de la temperatura máxima registrada en toda la Tierra durante los años de este estudio también lo obtuvo el desierto de Lut en el 2005. Las temperaturas ese año subieron a por encima de los 159 grados Fahrenheit. Para poner esto en perspectiva, los huevos frían a una temperatura de 158 grados Fahrenheit.